Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública trabajaron de la mano y junto a otras instituciones dieron atención a dos ciudadanos indígenas que requerían de urgencia atención médica en centros hospitalarios. En el vuelo a ambulancia trasladaron a un hombre desde Alto Carona y otro a una mujer desde Piedra Mesa. El primer caso se dio en Punta Burica, perteneciente a la zona sur de nuestro país, cuando los oficiales de la Policía de Fronteras de Seguridad Pública llegaron hasta Alto Carona, donde atendieron y dieron primeros auxilios a un hombre de apellido Panilla, de 59 años, quien presentaba varias heridas que lo llevaron a ocupar atención médica urgente. Los efectivos de la Policía de Fronteras solicitaron la ayuda de los oficiales de la Dirección de Servicio de Vigilancia Aérea de Seguridad Pública, quienes se movilizaron en el helicóptero policial hasta Alto Carona. De este lugar, junto a personeros de la Cruz Roja Costarricense, trasladaron al paciente hasta el Hospital de Ciudad Neili.